Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén excelente Yo les traigo una noticia, vale bastante rápido, voy a hacer un video corto como siempre Porque ves lo que yo hago con los sneak peek entre comillas Vamos a hablar del tercer reveal o el tercer anuncio relacionado al nuevo pase de batalla de temática nórdica Si no se han visto los 3 anteriores videos en respecto a esto, se les recomienda verlos al 1000% Porque básicamente ahí está toda la información sobre el Migdar, Daskar, todo lo que han dicho al respecto del pase Pero el día de hoy han soltado, bueno el día de hoy, el día de ayer si no me equivoco Ayer por la noche soltaron el reveal, el tercer reveal que decía ¿Quién olvidó echarle agua? Realmente no se me ocurre ningún verbo relacionado a echar agua Rociar supongo, el Yagrasil, yo lo voy a llamar Yagrasil porque me sale más fácil, vale Más que decir URUDASIL, por favor vi que muchísima gente de hecho estaba muy atenta Esas cosas de la mitología nórdica, de hecho muchos me corrigieron, no era Bifrost, era Bifrost Así que perdón por pronunciarlo mal, pero a ver si también lo estoy pronunciando mal Que obviamente lo voy a estar pronunciando mal, Yagrasil porque estoy 100% seguro que no se pronuncia Yagrasil Pues díganme en los comentarios como se pronuncia, vale, más directamente ¿Qué es el Yagrasil? El Yagrasil es el árbol de la vida que está en el puente arcoiris Básicamente no estoy seguro si está el final o el principio del puente arcoiris Que es el Bifrost justamente que une Migdar y Asgard ¿Qué pasa con el árbol de la vida? ¿Qué pasa con el Yagrasil? Lo que pasa es que tiene un guardián Este guardián se llama Heimbal, que era el encargado de protegerlo de los ataques del dragón Nyorre, de una multitud de gusanos que trataban de corroer sus raíces Vamos a apartar un poco lo que dice sobre los gusanos Porque realmente no hay ninguna leyenda que sea parecida siquiera a un gusano Y no quiero una leyenda que se parezca a un gusano sinceramente Pero vamos a subrayar esa parte interesante Dragón Dragón ¿Qué personaje en Brawlhalla tenemos que es un dragón? Ragnir ¿Esto qué significa? Que si están haciendo referencia al Yagrasil o Yagrasil Obviamente están haciendo referencia a una skin hacia Ragnir No creo que saquen una referencia hacia un árbol No hay ninguna skin, ningún personaje que sea un árbol Claramente Heimbal también puede llegar a ser un personaje De hecho podría llegar a ser una excelente skin para Botvar Que yo lo veo, yo lo veo Pero dejando a lado eso estamos hablando aquí de un dragón Estamos aquí hablando de Ragnir Y es evidente que esto es una alusión hacia una skin de Ragnir Puede ser que me esté armando aquí como siempre 400 problemas Pero es que si buscas Yagrasil en Google Lo primero que te sale es obviamente la descripción del Yagrasil El árbol de la vida Pero hey, hey, hey Después en la segunda línea te habla de Heimbal Y su rol protegiendo al árbol de los ataques del dragón Nyohr Nyohr, ¿vale? También lo estoy pronunciando mal Nada chicos Hasta aquí se queda este reveal sneak peek video super corto como dije Pero quería avisarles un poquito para ahorrarles esa búsqueda de Google De un minuto con 26 segundos y medio Pues para decirles que obviamente hay una skin para Ragnir Digo yo que está 99% confirmada Están hablando del árbol de la vida Están hablando del árbol de la vida Y que tiene el árbol de la vida Ataques de dragones Así que nada chicos Yo voy a dejar este vídeo hasta acá No olviden seguirme en Twitch Que estoy haciendo directos diarios menos los fines de semana Los horarios los acabo de actualizar Así que nada chavales Yo me voy yendo ya de la vida Y que más que decirles Chao, chao